Hola amigos, bienvenidos a la taberna de Mou ¡Ala! 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 ¡Te arrepiento! ¡Te arrepiento! Sí, pero es lo mismo, o sea, tengo que cambiar para disparar ¡Ah! ¡Os llegó la pinga! Dale, dale al botón, al botón lateral del ratón, a ver ¡Os llegó la pinga! No tengo botón lateral del ratón ¡Pinga fuera! ¡Vaya, me voy a ir a la protesta! ¡Has activado! ¡Pinga fuera! Bueno, no tengo activado, pero la tengo desactivado ¡Tomemonos una cerveza en el poli pisador! ¡Toma! ¡Toma! Algo, algo tendrás que aprender más adelante, me ha disparado algo ¿Qué dice esta vez Nero? ¿Qué dice esta vez Nero? ¿Esta cómo se juega? ¡Ninoninoo! ¡Uh! ¡Hold the door! ¡Hold the door! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡Hold on! Porque podrá disparar, seguramente, no sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo para rock! ¡Uh! ¿Mi inventario? ¿Mi stage? ¡No! 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 ¡Prepárate yourselves! ¡No! 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 ¡Prepárate! Esa descarga, ¿no? ¡Oh! ¡Uber Strike! 200.023 Y se... Y se, ¿qué coño, eh? Sí Ah, y... Y se... Y se... Y se... Y se... Y se... Y se... Oh... Mmm... Escenas de vídeos a 19 FPS Me encantan Antes de Simba, ¿no? ¿Era de Ingemar? Claro Antes de Simba ¡Oh! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Pero esto como puede ser tan épico esto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y aquí qué hago? Puedo equiparte lo que te saca la pinja Vale, y... No, te puedes cambiar Nada más que te puedes cambiar O el hacha de dos manos O el hacha de escudo Nada, yo, tanque, tanque, tanque Tanque, tanque El segundo arma que tienes es una ballesta, ¿no? Es una ballesta, sí Pero no lo puedes cambiar No, que va ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Que te meto un flechazo No sé quién eres No sé quién eres, ¿verdad? No sabes lo... La maga, la maga La maga, la maga La maga soy ¿La braga, la braga? ¿La maga? No, la maga soy yo Oye, que épico esto, ¿no? Yo un juegazo, te lo dije yo Y yo también te lo dije Pero no me hace caso nunca Dejadme primero Que tengo las patitas cortas Oye, la sangre es negra No, es roja ¿Y por qué la veo negra? Yo la veo roja En la luz, en la luz se ve roja A ver Yo la veo negra O eso que me ha entrado un... Un de estos del altonismo Espera, a lo mejor los enanos Solo veis en blanco y negro ¡Vamos, perro! ¡Venga! Y como somos muy bajitos Nos la vemos el cipote Y no... Ah, vale, ahora... Bueno, roja ¡Maja mía, huevo de boya! ¡Hold the door! ¡Hold the door! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Aguanta el portón! ¡Coge la puerta! ¡Onda vital! ¡Songo anda! ¡Hold the door! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Te salvo, te salvo! Oye, está aquí el capitán este El torquemada ese Está muy loco ese ¡Cuidado! Te salvé la vida Un enano te ha salvado la vida Estarás contento No me entero de una puta pinga Porque aquí el sonido está puesto Cubrirme el ojete, ¿vale? Estoy en ello Pero mi espada no ha murciado Ya está, muchas gracias Que no me enteraba de nada Con los hachazos ¡Uh! ¡The Rastison! ¡Falla! ¿Dónde está la ratolleta? Y como suena, ¿no? ¡Está allá arriba! ¡Ah! Ahí vas, ahí ha bajado ¡Ha bajado! ¡No! ¿Ha bajado ya? ¡Sí! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Uf! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mmm! Yummy Espérate que me estoy Dentro de un cuchillo Que me quedo ¡Ay! Cuidado con el ninja Cuidado con el ninja Que es tan invisible por ahí ¿Que hay un rat ninja también? Digo ¿Qué? Aquí hay una poción de fuerza Se ha escuchado Se ha escuchado Está por ahí ¿La has cargado? Ahí está, ahí está Ahí está O toma, pasa O a mí ¿Cómo me la tomo? O como Igual que Al 3 o al 4 No sé cuál es Al 3 que tengo Una de cura O al 4 La que tiene El gusto del puño Ah, vale Oh, me la voy a guardar Para bobo o algo ¿No? Aquí no hay No me gusta el florente No me gusta el florente O a 3 que me lo jete Ah, turutututu Soy un enano Y salto Tú que vida ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Top! La ratalleta está Mira la ratalleta por ahí Estoy, estoy cubriéndome Le mete una bola de fuego A la ratalleta ¡Toma, mira! ¿De detrás? Toma Toma Qué guay Les meto un escudazo Y los tiro Oye, qué guapo, ¿no? ¿Se ha ido? ¡Eh, un pig, un pig! ¡Ah, no, no, no! Y aquí salen jamones buenos, ¿eh? No, el cerdo es invulnerable Es de tungsteno Lo que pasa es que No me ha calado un poquito Estamos yendo Demasiado rápido Para mi gusto Yo que soy un chico despistado Si vamos un poquito más despacio Más mejor Vale Porque me gustaría disfrutar Un poquito de las vistas Toma, cabrón ¡Ah! ¡Dem, niqui! ¡Pum, pum! No hay nada para coger Y esas cosas, ¿verdad? Tipo secreto Hay cofres Hay cofres por ahí Que tienen De ruedas De ruedas Para sacar más luz después Vale, vale Madre mía Lo que viene por aquí Para cambiar la espalda Porque si no ¡Ey! Pulsado, ¿no? De... Pero no Pero no continúa Le doy una vez Y hace un swing No Pega con el escudo Sí Mete como... Seguramente Tire los monstruos Tío, pero está Está hecho súper guay Porque os llego por la mitad Aquello Mira, mira Soy un enano Os veo ¡Eh! ¡Sois grandes! ¡Sois muy grandes! ¡Eh! ¡No me piséis! ¡No me piséis! Yo te digo que yo le... Vamos Quería que era un enemigo Un par de veces Que yo no puedo ser un enemigo Dejad primero a Hodor Hodor Hold the door No voy a no Estoy aquí haciendo aquí manteca A la rata Espera, a ver Quiero usar la ballesta Poma Me la ha quitado Perdona La quería usar, tío Qué guapa la... ¡Uh! Saca killer Tú, he matado a no sé quién Madre mía ¡Uuuuuh! ¡Hole left! No sé qué ponía ¿Left qué es? ¡Hole! ¡Bua! Madre mía, aquí yo He parado dos hostias Me han quitado todo el escudo A la rata cheta Eso que era La rata hover, ¿no? Sí Sí Mira La ratalleta, ratalleta La ratalleta aquí atrás ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estoy yo? La mala Voy, estoy yendo, estoy yendo Diego A ratlingunner Mierda, me han venenado Hijo de Dios mío Voy contigo, voy contigo, voy contigo Vete ¿Dónde estás aquí, tío? Estás muy loco Toma, la gente Vamos a ver el swing que mete ¿Me ha pasado el veneno? No, hasta hay alguien tirando veneno Hay una rata tirando veneno Toma, pincha Una poison rat Toma, pincha Estoy injure Me estoy curando Me he curado el pie ¿Puedo coger una? Sí, sí Yo le llevo ya una Coge un medical supply Vale, que me lo acabo de tomar ¿Dónde estás? Sí, mira un cofre ¡Oh, qué guay! No hay nada Muy bien Aquí hay munición Aquí hay munición ¡Es un cofre oculto lleno de aire! ¡Ábrete! Te pueden salir Cuidado ¿Qué pasa? Cuanto más bajos tengas Más oportunidad tiene de delotear Algo bueno Ah, guay Un arma está muy chulo, tío Qué pena que me vaya tan derpa Me va A mí me va ahora 23 Hay que explorar A lo suyo voy a explorarlo todo Sí, sí Por mí sí Yo lo tengo una Saga que yo lo estoy viendo A una resolución 700 por 800 Ah, no Yo como me la apuesto Vamos Yo bien Yo por lo menos 1080 Juego A la mía No puedo Por aquí hemos venido Ni idea Vale, vale Es que por ahí Atrás de un camino Voy para allá Voy para allá Voy a meterle manteca A la rata esta Aquí ¡Puta! Hay que meterse por aquí Me estoy enfriando Llega Llega la Magnus Tower Si uso mucho la magia Exploto Sigue Me he muerto Mola Uh, la rata esta Uh Madre mía La rata cheta La centaru rata Estamos jugando fácil Luego hay 4 o 5 dificultades más Para pasarte el juego Sí, porque él es fácil ¿Sabes? Porque esto Madre mía La rata como cae Toma Toma El barril El barril El enano El robo Yo voy Yo voy al barril ¿Cómo se coge esto? Ahí voy Ahí voy Cubrirme el ojete Place the barrel here Lo suelto al E Al click Vale Ya está, ya está Voy para el barril ¿Dónde? Arriba Mira, pero allí va Ha bajado una hora Madre mía Espérate que me van a pillar Coyendo el Hold the door Hold the door Hold the door Oye, porque corro igual Con el barril que sin él Te lo juro Si alguien tiene una bomba Que la use No tengo Yo tengo Voy a abrir el camino Yo que grima Dar la rata ¿No? Los escabens son Los escabens son Vamos ¿A ti te va bien, conde? El juego Sí 1080 Todo full, ¿no? 1080 Lo tengo Todo full, ¿no? Pero tengo algunas cosas Puestas en full Y, ¿sabes? Tengo puestos los pelos De la rata Ah, vale, vale Los personajes De los enemigos a tope Lo único que tengo Bajado es el escenario Vale, vale Cuidado a besopeta Sí, me he quitado Lo mismo Porque va ¡Boom! Vamos, culo, la puerta Vamos Tengo la sangre al máximo También Que estás Te enviando el mapa Aquí yo ¡Joder! Sí, ¿no? Están Pa' ver Guay De la sangre Ahora aquí Sí, si te has guardado La poción de fuerza Ahora aquí en un rato Sale una Sí, yo la he guardado La he guardado Uf, uf La ratalleta arriba Tirarle flecha Y cosas de esas Sí, sí Le estoy metiendo Toma Toma por culo ratalleta Oye, la balleta Esta es una overada, ¿no? Me quemo, me quemo Mierda, mierda Me he pasado con la magia Mi de esto es muy cheta La balleta Hold the door Hold the door Toma ahí Pinto la boca Toma 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 tu cabeza Ah, mira La Q también tiene Quichaje de arma Mola No tengo que estar Uno, dos, uno, dos Uno, dos No Aquí hay pociones O algo, he visto Piup ¿He dado? Sí Pero no se ha muerto Por falla Tiene, tiene Yo, por fin Yo Voy para allá A los laterales Sí, le está moviendo A los laterales Le da la espacio esquiva Me voy a curar Vale Vale Venga, go Eh Ahora Le había dado, pero Le había dado, pero No, no, bueno Le había dado la E también No No lo he cogido Ahora aquí sale una rata gorda Soy un niño chico Eh, aquí hay una poción ¿De qué? De velocidad Eh, detrás le trae una rata de la horca ¡Jale, puta! Uy ¿Y esa? ¿Qué rata era que hacía? La rata maga esa Nada La rata de la horca Lo que hace es que te coge y te ahorca Y te va arrastrando para los enemigos Deja de puta Ah, vale Como el de la lengua, ¿no? De... ¡Uh! Aquí viene, aquí viene la rata gorda ¿Cuándo me tomo esto? Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Ah! ¡Uh! Viene por mí Lo tomo, me tomo la poción Lo voy a untar con manteca ahora Es un tom... ¡Uh! ¡Qué guapa la rata! Te reviento Te reviento Me paca, cabrón ¡Uh! ¡Oh, tío! Toma un abrazo, perra ¡Ahora, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Esta es la foto que yo he hecho, ve! Toma, mi puta ¡Qué parece un moñito! ¿Y esto? ¡Toma! ¡Chico, qué feo la rata esa era! ¡Veet! Le hago un screen yo a la rata para que la veáis Sí, yo la... ¡Ponelo detrás de la rata! Vení, vení, ponelo detrás de la rata, que es una foto Yo la veo bien Pero en el otro lado, en el otro lado, delante mía Le hago ahí un screen al F12 Chiquita ahí todo el mundo ¡Chiiiis! ¡Chiiiis! Es que el pacatilio no la ve con sida, la rata Yo la veo con sida, tío ¡Eh, hay uno allí! ¡Hot the door! ¡Hot door! ¡Poma! La he empalado, la he empalado contra la pared, tío ¡Sí! ¡Mira lo de hoy, pega! ¿Esto? ¡Helene Drog! ¿Helene Drog, qué es? ¿Qué me lo he quitado por el Medical Supply? ¿Helene Drog? Sí, lo había probado y lo había probado Este hombre va a ir curativo Yo lo tengo en español al juego, luego lo pondré en inglés después Inglés es más mejor, siempre Sí, pero como no cambia las voces, Nina, simplemente cambia los textos, vos Prefiero no escuchar ¡Déjalo cerrado! ¡Déjalo cerrado! ¡Jodo! ¡Uh! ¡Oye, explosivo! ¡Explosivo! ¡No, explosivo no es esa la que se... ¡Oh, mierda! ¿Yo pa' que subo aquí arriba? Está lleno esto de rata ¡Dale, calo! ¡Dale, calo! ¡Aquí hay municiones pa' quien quiera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Destrucción! ¡Uh, se puede abrir! ¡Oh, no, no, no! ¡Se ha cargado la puerta! Se me ha ido la mano con la magia aquí No sé si es por aquí o no Pues sí, ¿no? Supongo ¡Cofre, cofre! Aquí hay más cofre ¡Bien! ¡Vacío! Aquí hay más cofre Toma, mantecao ¡Una bomba en sandiaria! ¡Una bomba en sandiaria! ¡Y suministros médicos me voy a tragar! ¡Ahí llevo la bomba de fuego, ¿vale? ¡Ahí llevo la bomba de fuego allí! Yo tengo la del medical ese, si... Pero no, eso... La bomba va abajo del top Es en el cuadrito bajo del top Vale Toma, cabrón ¿Quién queda? ¡Ah! ¡Ulo está todo allí! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡No está todo de rato! ¡Corre! Aquí hay un cofre Medical supply aquí ¡Room for your life! ¡Mierda! ¡No puedo saltar! ¡Por aquí! ¡Mira por aquí! ¡Abre una puerta! ¡Abre una puerta! ¡Hold the door! ¡Hodor! 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 ¡Horga! ¡No usan las escaleras! ¡Hija puta! ¡Súban por aquí! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah! ¡Me han cogido! ¡Me han cogido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me están dando aquí! ¡Yo! ¡Qué ha pasado! ¡Es que hay dos ratañetas! ¡Mierda dos, tío! ¡Tengo que ir con otra porción! ¡Tío! ¡Que me está pegando! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ajá! ¡Espera al bajito! ¡Espera al bajito! ¡Corre Pitufo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera al bajito! ¡Espera al bajito! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡La ciudad está en llama! ¡The city is on fire! ¡Seguro! ¡A las roofes! ¡A las roofes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hay que escaparse! ¡Hay que escaparse! ¡Chiquiti sangre! ¡Corran! ¡Hay que llegar a la zona! ¡Vosotros! 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 ¡Corred insensatos! ¡Corred insensatos! ¡Poción de velocidad! ¡Poción de velocidad! ¡Poción de velocidad! ¡Yo también! ¡Yo tengo aquí un frasquito! ¡Para latirnos chiquillos! ¡Y por todos lados! ¡Sí! ¡Ya cogió antes! ¡Si es que he cogido antes! ¡Venga a pasar! ¡Paaas! ¡No pasaréis malditas ratas! ¡Ah! ¡La tiro! ¡La tiro! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Vamos mosquetero! ¡El mosquet... ¡El mosquetero ese no! ¡Yo me caigo con el mosquete seguro! ¡No! ¡No! ¡No se puede abrir! ¡Aqui hay un botón! ¿Por aquí no es? ¡Anda! ¡Sí! ¡Xusbe el ascensor! ¡Sube el ascensor! ¡Vamos! ¡Nuestro compañero está ahí atrapado! ¡Voy a romper la puerta! ¡No se va a abrir la puerta! Es que no se va a abrir la puerta! ¡Ya hombre! Ahora nos caerá aquí la rata Como rata Mi Gatlingan me jode Gatlingan, Gatlingan ¡Vamos! Magnus Tawa ¡Rata! ¡Bueh! La tiradora de peste No ve a la que lía esa, ¿no? Por aquí arriba Upstairs Alcanza la cima de la torre Miradle a la mochila al Sagan Más grande que es, tío Oye, no os metáis con las personas bajitas, ¿vale? Corro más que él, corro más que él Porque tienes patitas chicas Una poti ahí Tengo las patitas cortas Tengo las patitas cortas Pero tengo un escudo Y tú no ¡Ja, ja! Hay una bomba ahí Hay una bomba ahí ¡Bacul! ¡O cierro la puerta! ¡O pa' mí! ¡Hold the door! ¡Hold the door! ¡Hold the door! Toma, que te meto ahí Manteca De lobo Aquí hay munición Mmm, da munición Y full Alcanza la cima de la torre ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! Aquí hay suministros De todos lados, ¿eh? Tú sí quieres un suministro ¿Por qué no ves? ¡Soplame el cuerno! ¿Vien sopla? ¡Soplame el cuerno! Vamos, te vas a subir A subir al cuerno, vení ¡Soplame el cuerno! ¡Soplame el cuerno! Hay un montón de botiquines De todo por el tirado Eso quiere decir Que esto es Serious Business Enano, sopla el cuerno Como bien viene Lo mismo de él ¡A tu! ¡Bru! 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 Porque van a venir ahora No vean ¿Escuchas eso? No vean Ahí vienen Ahí vienen No vean Madre mía Me pongo aquí Seguramente trepe por todos lados Ponerme en la escalera Es un poquillo estúpido ¿No? Madre mía Que viene Madre mía Las ratas del turión Madre mía Por eso te digo Me quería por aquí la escalera Pero Me parece a mí Madre mía ¡Bru! No tengo ningún arma Que Madre mía ¡Bru! Me paro un poquito Me paro un poquito Y las matas tú Venga Pon Venga Ya está Ya tengo otra Ahí ¡Uf! Yo tengo que restear Yo tengo que restear Que si no me quiemo Sí, sí No te preocupes Tú oísame Si ahí tengo alguna Rata por detrás Que no la veo Debería estar mi primo Mirando Yo te estoy mirando La espalda a ti No te preocupes Vale, vale Ya está Entonces ya está Con eso bastante ¡You shall not pass! No me la sangría La sangría La sangría que hay aquí ¿Sabes? Uh, tú La del veneno ¡Oh, no! 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 ¡Ah! Me han reventado Me han cogido ¡La rata jedi! ¡La rata jedi! ¡La rata jedi! ¡Morir! Madre mía La que he liado No me quemo con mi fuego De nuevo de la bomba Parece o qué Vale, vale Me cuido, me cuido Cúrate, cúrate Yo cuánto aquí ahora Que está Miren ¡Ah! ¡Bola de fuego! ¿La ballesta atraviesa? No tengo ni idea No Ni idea, no Creo que la rata gancho Hay una rata gancho por ahí Se la ha cargado el marco Si crees ¡Ale, catón! No, no, no atraviesa Es monotargue ¡Uh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Mira, mira por ahí! ¡Está escalando! ¡Activate a The Lifting Plathmore! Vale, vamos a activarla Que se activa desde Abajo ¡Oh! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Estos para abajo! ¿Habéis bajado? ¡Bajá, colgado! ¡Ah! 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 Ahora nos ha venido a venir Ahora saltarán, ¿no? ¡No! ¡Oh! Se han quedado ahí Buggeaditas ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caemos! Vale, ya hemos salido ¡Mirad tú! ¡Vamos! ¡A la carreta! ¡Aquí está la carreta! ¡Oh! ¡Joputa! ¡Tengo que un tiro! ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hadiuadra! ¡Eh! ¡Ah! ¡Soy Hernando! ¡Soy pequeño! ¡A cerrar! ¡Oh my god! ¡Prorólogo! ¡Sí! ¡De verdad que sí! ¡Tatatatam! ¡Oh! ¡Una obra de teatro! ¡Pues yo con los dados no tengo suerte! ¡A mí seguramente me toque la... ¡Nueve dados y me ha salido una tirada bien nada más! ¡Yo tengo uno solo de pone! ¡Sí! ¡Un dado de bueno lo hemos sacado nada más! ¡Un Locked Forge! ¡Tira! ¡A ver! ¡Espera! ¡Es Nikei! ¿Dónde está Nikei? ¡Tira! ¡Vamos a ver! ¡Tira! ¡He sacado tres! ¡Let's roll the dice! ¡Vamos a sacar más el martillo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Sólo he sacado un fuegoito! ¡Madre mía! ¡Sólo he sacado un fuego! ¡Sólo he sacado un fuego! ¡Sólo he sacado un fuego! ¡Sólo he sacado un fuegoito que para el arquero! ¡Mola! ¡Sí! ¡Mola!